En un evento que vimos al presidente, nos comentó el presidente López Obrador Pónganse de acuerdo Guanajuato y Jalisco para ver el tema de Zapotillo y darle para adelante Tuvimos una serie de reuniones al inicio de la administración Y llegamos a un acuerdo que se firmó y que seguimos cumpliendo, respetando O en el que seguimos estando de acuerdo ambos gobernadores Sin embargo, después atoró un poco el tema del Zapotillo Ustedes recordaban con Toledo, el secretario de Medio Ambiente que vino y hizo visitas Y querían hacer consultas y varios temas Nos reunimos el gobernador Alfaro y su servidor hace unas semanas en Pénjamo Para firmar un acuerdo del tema de tequilero Y en una reunión privada hablamos del tema del Zapotillo Y acordamos enviarle un escrito al presidente de manera conjunta Pidiéndole una cita para ver el tema del Zapotillo Porque el tema del estrés hídrico que sufre no solo León sino Guadalajara Y los altos de Jalisco son muy graves Entonces con la sequía se agravan aún más Y por eso mandamos esa carta Y creo que hoy hizo referencia El lunes El acuerdo era que el lunes la íbamos a enviar Entonces, según yo se envió Entonces ya Hoy creo que el presidente en la mañanera Me comentaba Fuera, bueno, quitando la paja y los adjetivos